Cana Zunga Nana, 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 Cana Zunga Nana A mí me culumpiaba mi abuela, viejita, plateada, con su monotonía, era mi alegría, era mi soñar. Y estate quieto, decía, no ves que ya es hora de irte a descansar. Bicho, mocoso, baboso, como no haces nada y siempre andas jodiendo, nunca te cansas. Yo tengo que ir al mercado, a tentar aguado, pues pisto no hay. Y también limpiar la casa, hacer la comida y ponerme a lavar. Por eso, dormite, sipote, estate, sosiego, por Dios. Vaya, cierre sus ojitos, que aquí le va su canción. Mi abuela y sus tantos años, nunca fue a la escuela, no tuvo trabajo, ni escaló peldaños, cuatro hijos, parió en su pobreza. Mi tío Chepe y Paco, tres con mi tía Daisy, la otra es mi mamá. Y dice que lavaba ajeno, en una pozota, debajo del sol. Y luego, en una cantina, con afán vendiendo, guaro menudeado, más nunca tomó. Ella se me fue una noche, hacia las estrellas, cerquita de Dios. No dejó a nadie riquezas, tan solo esperanzas y mucho amor. A mí, me dejó esta tonada, que ella es toda una canción. canción, canción de un pueblo con sueños, sueños de su corazón. canción, canción de un pueblo con sueños, sueños de su corazón.